bueno gente aquí estamos un nuevo vídeo más para el canal y como ven nuevo paquetito que me ha llegado vamos a ver qué es lo que hay en la bolsa gira la bolsita vamos a ver qué hay aquí viene la empresa cáparcel esto es de aliexpress lo pedí ya hace una semana más o menos y pues más o menos por el título se pueden imaginar que es y vamos a ver qué es lo que hay en su interior chavales buscar la bolsita he tapado mi dirección para que no vengan a joder y tocarme el timbre vamos a ver qué es lo que hay aquí o hdmi vídeo capture como ven allí es un usb que permite grabar la ps3 no solamente ps3 hay que lo saque si no permite grabar en también otras consolas otras aparatos como ps4 también y nada más y nada menos que por el precio de unos 4 euros con 60 creo que me costó en aliexpress ya pondré el link de donde lo compré la tienda y todo eso lo pondré en el comentario fijado en la descripción por si ustedes se interesan y quieren grabar su ps3 pues pueden entrar al link desde que yo entré y como ven allí chicos es un manual que viene en español o viene por acá en chino y espero que se vea bien a ver vamos a enfocar un poquito para que vean vale simplemente esto pues se conectaría a la pc a la computer y aquí en ese huequecito que ven allí se conectaría un cable hdmi que también iría a la consola y aquí pueden ver sus características soporta pues la entrada máxima resolución me parece que es 4k de salida a lo que se ve en la pc creo que es mil 80 si 1080 full hd luego es tú tienes que grabarlo ya pues como el típico obs obs estudio o lo que sea soporta windows android y que dice aquí en sí que sin suministro de electricidad no suministro de de la corriente externa o sea que es simplemente portátil y compacto como ven allí va al pc y de forma más o menos cómo se configura cuando estás ya en el obs o en el programa que estés usando toca sacar lo que hay aquí ahora el usb que está ahí mentirito vamos a ver qué es lo que viene es muy pequeñito la verdad y muy barato en comparación con la capturadora que yo compré hace un par de años que me costó como 140 euros la vermedia es mejor obviamente porque graba sin la necesidad del pc a una tarjeta micro sd a 60 frames y a 1080 pero esta pues es muy pequeñita es muy económica para los que no tengan mucha money o los que vivan en un país comunista como argentina o cubano y pues bueno pues como ven aquí ahí está la entrada no se dejen engañar porque yo madre mía esto lo que puede hacer es mucho 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 ya le pondré luego cómo se conecta y cómo es como graba la calidad para que vean bien los juegos específicamente de la play 3 porque en 4 pues yo uso otra capturador madre en china como ven ahí a ver si se enfoca ahí está madre en china todo es en china también vino y el cobit así que es así pequeñito como ven ahí mi palmo de la mano para que vean que es muy pequeñito bueno chicos esto es para simplemente mostrar cómo se haría simplemente tendrían que coger el aparatito del hdmi vídeo capture lo pondrían el puerto usb de su ordenador no se pondría en el puerto hdmi sino en el puerto usb aquí mismo lo conectaríamos y conectaríamos aquí el cable hdmi aquí mismo ahí se conectaría el cable hdmi que tengo aquí y pues ese cable hdmi va justamente que lo conecte ahí va entonces ese cable tendría aquí también a la cons así como ven allí está allí conectado está ahí la consola playstation 3 ponen el hdmi y pues al pc simplemente eso luego ya pues sería cosas de entrar a obs agregar nueva fuente cos vamos a ver cómo graba esta consolita como graba este hdmi capture vídeo bueno chicos como ven allí ya estoy aquí en la playstation 3 se ha conectado el ordenador con el vs hay un poco de import lad como vino siendo habitual la verdad pero bueno no se puede hacer otra cosa por 460 y pues ahí estoy probando como saben ya tengo la playstation 3 con gen la tengo liberada hackeada pirateada como la quiera llamar y pues estoy probando a ver el juego fall cry 3 como es que graba a máxima resolución de 1080p full hd y pues ahora cuando cargue vamos a ver cuál es la calidad vamos a ver también a ver el sonido y pues comentaremos cómo va bueno chicos aquí ven ya cargó el fall cry 3 y bueno pues no sé si estarán escuchando pero llega un momento aquí en el que saco un arma y empiezo a disparar un poco empiezo a probar más o menos para que escuchen el sonido y bueno pues cuando pase cuando saque el arma en el dial creo que da un fusil luego saco un francotirador pues voy a ver cómo es el sonido realmente y pues lo subiré un poco no para que escuchen me callaré y qué tal ya me dirán si les gustó el sonido si les parece bien o fue una caca y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!